¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Bueno, como estáis viendo en el título, nuevo videojuego de Dragon Ball, tengo que esclarecer algunas pautas acerca de este vídeo que ha saltado hace días. Ya sabéis que está en desarrollo el Tenkaichi 4 o el nuevo Budokai Tenkaichi. Acaban de anunciar un nuevo juego. Yo le llamo Mediojuego. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué le llamo Mediojuego a este vídeo. Han anunciado un juego que va a salir en 2024, ¿vale? Queda bastante, pero es algo tremendamente espectacular. Muchos de vosotros conoceréis el Dragon Ball Card Game, ¿no? Perdón, el Dragon Ball... Bueno, sí, Card Game. Se trata, no estoy muy puesto en el tema, pero se trata de unas barajas que tú puedes comprar, que tienes en Amazon perfectamente, donde puedes comprar unas cartas y es como una especie de juego de mesa de Dragon Ball que tú tienes unas cartas muy tochas y vas jugando. Pues bueno, esto lo van a llevar a un nuevo nivel y han saltado las alarmas hace poquito. Os lo voy a enseñar. Por supuesto, que si lógicamente le dais al botón de like, me seguís en Instagram, que he subido una publicación, gente, estamos a tope en Instagram, pues no vais a perderos nada acerca de Dragon Ball, ¿no? Vamos a ver un momento el vídeo y lo vamos a comentar. Esto es, pues bueno, pues lo que... digásemos lo que es el Dragon Ball Card Game. Un videojuego de Dragon Ball, ¿vale? De mesa, ¿vale? Pero lo van a mover al siguiente nivel en 2024. Dragon Ball Card Game, ¿vale? Este juego de cartas Masters, ¿vale? Dragon Ball Card Game Masters, ¿vale? Va a entrar en una parte digital, que es el Dragon Ball Card Game Fusions, ¿vale? Con nuevos diseños, con un montón de cosas. La gente va a poder jugar de forma digital, que esto es espectacular. Ya sabéis que los juegos de cartas, a mí los juegos de cartas, vamos a ver el tráiler, no me gustan mucho, ¿vale? Aunque sean de Dragon Ball, ¿vale? Tenemos el Dragon Ball Card Game Masters, que es el, digásemos, el videojuego que, por lo que tengo entendido, tú vas a poder jugar en una mesa, ¿vale? Juego de mesa tradicional. Y luego tenemos el Dragon Ball Super Card Game Fusions World, ¿vale? Que es el que vas a poder jugar de forma digital, ¿vale? Esto es bastante interesante, ¿vale? Vamos a tener a Goku Super Saiyan Blue, a Goku Super Saiyans, Challenge your Rivals with Masters and Fusions World, ¿vale? Bueno, pues desafía a tus enemigos, a tus rivales, con cartas de fusión, ¿vale? Cartas de fusión, ¿vale? Cartas de fusión. Los gráficos son bastante espectaculares, pero esto lo vamos a poder hacer de forma digital, ¿vale? Toy Animation, lógicamente. El Card Game Masters está disponible, o sea, las cartas las puedes comprar. Y el Dragon Ball Super Card Game Fusions World todavía no ha salido, va a lanzarse en 2024. A mí no me gustan mucho los juegos de cartas, sobre todo, me gusta mucho el Dragon Ball, el Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Porque lo hicieron muy bien, pero el Super Dragon Ball Heroes no lo actualizaron lo que debieron actualizar. Las versiones digitales, como estáis viendo aquí, tienen que ser espectaculares. Hubo una beta cerrada sobre este juego, que yo no participé, y que han estado probando. Bueno, pues habrá que ver, ¿vale? Habrá que ver, los gráficos son espectaculares, si el modo digital renta. Ahora bien, ¿cómo será el modo digital? Tú compras unas cartas por internet con dinero del juego, con dinero. Esas cartas te las quedas y puedes pelear contra gente. ¿Cómo va a ser? Porque tú no puedes escanear tu carta. En Japón hay para el Super Dragon Ball Heroes, Big Bang Mission y un montón de videojuegos que hay allí. Tú vas con tus cartas y las escaneas en un aparato, pero en el ordenador o en la tablet no podemos. ¿Cómo se va a hacer esto? Con la cámara es que no lo sé, gente, no lo sé. Pero este juego va a lanzarse en 2024, ¿vale? Va a ser un complemento, un complemento de Dragon Ball. El modo digital, como estáis viendo aquí, lo quiero probar porque los gráficos son increíbles y esto es lo que está saliendo por la red últimamente. Quiero recordar una cosa bastante interesante y es que, aparte de este juego, ya sabéis que hoy empieza la Evo de Dragon Ball, Dragon Ball Fighter, todo esto va a durar hasta el domingo y podría haber algún anuncio relacionado con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi nuevo o alguna cosa. No es seguro, pero algo... Me pica el ojo. Algo podría haber relacionado. Nosotros vamos a estar pendientes de cualquier cosa. La Evo suelen ser eventos que suelen hacer, pues bueno, para presentar el Tekken, juegos Fighting Games. Fighting Games, ¿vale? Con lo cual estaremos atentos, pero como siempre, si me seguís en las redes sociales como Twitter, Instagram y demás, estaréis, y sobre todo en el canal, con la campanita y demás, estaréis más activos y más enterados de todo esto. Nuevo videojuego de Dragon Ball en 2024, espero que os haya gustado, lo probaremos aquí en el canal, como no. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, Saiyans, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!